Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy traigo un tutorial muy muy interesante y habrás visto el adelanto de este tutorial que lancé hace unos días para dar a conocer este tutorial que es bastante interesante. Este tutorial va a venir muy bien porque vamos a trabajar un poco las texturas, un poco las animaciones y los recursos que tenemos con Blender sin la necesidad de utilizar After Effects y vamos a empezar un poco a ver lo que he hecho aquí. En principio vamos al apartado para ver cómo se genera esto y he puesto un fondo negro y después el fondo negro se lo he quitado con un código de croma un código cromático para quitarle el fondo. En principio lo que vamos a hacer es que vamos a generar algunas de las piezas todas estas no las voy a dar en este tutorial porque se lleva muchísimo tiempo pero sí voy a dar algunas de las más importantes por ejemplo voy a hacer esta, a enseñar cómo se hizo, cómo hice esta y por ejemplo a generar esta también que si se dan cuenta hace un movimiento, ven este movimiento que hace de dos colores y después esto también sin movimiento de circular ¿no? en otro tutorial si me lo quieren aprender en los comentarios me pueden comentar cómo he hecho esta parte o cómo he hecho las siguientes partes que se encuentran aquí, incluso cómo he hecho lo del botón para que se sincronice con el vídeo ¿no? que también te lo puedo explicar en otro tutorial ¿no? Si quieres saberlo ponlo en los comentarios y haré un tutorial específico para las partes que faltan de este tutorial pero en principio haciendo estas dos partes creo que te va a dar una idea de cómo se realiza este tipo de opciones este tipo de efectos y además esta parte de aquí también la vamos a utilizar con texturas y van a ser muy muy interesantes para que puedas entender cómo funciona Blender a la hora de hacer algunas animaciones importantes ¿no? En principio lo que voy a hacer es con mayúsculas A voy a generar un círculo y el círculo este para trabajar simplemente lo voy a hacer más grande con la S, presiono la S y se escala ¿no? Con la F si me voy aquí y voy a Edit Mode o Modo Edición voy a encontrar que puedo trabajar esa malla voy a repasarlo todo un poco encima porque habrá gente que sabe modelar y sabe trabajar con Blender y otras personas que no ¿no? De todas formas si ves que el vídeo está muy lento, muy despacio puedes aumentar la velocidad y verás que irá mucho más rápido y podrás ver todo lo demás ¿no? Y lo que voy a hacer es que voy a poner una F, con la F, presionando la F genero una cara y con la I hago una inserción hago una inserción hasta este punto por ejemplo con la X voy a decirle Face ¿vale? y borro, borro esa cara con Control R se me generan estos loops y con la rueda de ratón puedo aumentar o disminuir esos loops ¿no? voy a dejarlo en esta cantidad por ejemplo y tener en cuenta que voy a coger esta parte de aquí Control y Alt y selecciono dos veces y se me hace el anillo o la parte exterior se me selecciona ¿no? voy a decirle con mayúsculas S y aquí donde pone cursor a la selección se me va a colocar el cursor 3D en esta parte de aquí ¿para qué quiero tener el cursor 3D? porque es un pivote, lo utilizo como un pivote y con la S lo hago un poco más grande porque aquí es donde va a ir la imagen que tiene este efecto ¿no? voy a intentar coger todo esto y le voy a decir con la I otra vez para que me genere un pequeño loop pequeño loop pequeñito aquí y lo que voy a hacer es que acercándolo mucho con la rueda de ratón selecciono aquí con Control selecciono aquí en el centro tengo seleccionada en la arista y le digo mayúsculas Alt y selecciono dos veces igual que aquí sin soltarlo vuelvo a hacerlo aquí vuelvo a hacerlo aquí y vuelvo a hacerlo aquí y así en todo en cada una de estas partes ¿no? con la X vuelvo a decir Face vuelvo a borrar la cara y tengo esa separación ya lo que voy a generar ahora es pues por ejemplo yo voy a decir desde aquí con Shift o mayúsculas Control hasta aquí me va a seleccionar esto le digo X Face otra vez en este apartado lo que voy a hacer es que voy a respetar este y desde aquí hasta aquí por ejemplo X Face por ejemplo ahora de aquí voy a cogerle y voy a decirle que desde aquí hasta aquí X Face y a lo mejor desde aquí hasta aquí X Face por ejemplo me falta este último que voy a decir voy a dejarlo hasta aquí X hasta aquí por ejemplo X Face y prácticamente se me ha hecho esta forma muy parecida a la que hice antes ¿no? bien ya tenemos la forma podemos hacer que esto tenga dos dimensiones es decir con la rueda de ratón podemos panear ¿no? o hacer un 360 de esa pieza yo puedo hacer que esta pieza tenga varios volúmenes que sería interesante pero para eso vamos primero a separarlo porque aquí en modo de objeto está todo en una pieza y no puedo tenerlo todo en una pieza porque voy a hacer una animación si es verdad que se puede hacer con los huesos y demás pero no me voy a meter con los huesos voy a hacerlo muy sencillo para que todo el mundo pueda hacer esta opción ¿no? esta pieza voy a separarlo como habíamos dicho selecciono este de aquí con el botón derecho del ratón y le digo la L y se me selecciona la parte esta esta especie de forma ¿no? voy a seleccionar varios con mayúsculas vuelvo a seleccionar este le digo la L otra vez y por ejemplo este y la L otra vez ¿no? y ahora le digo la P la P lo que está haciendo es que me lo va a separar ahora verán presiono la selección en el primero tabulador y vean que ahora tengo una pieza por aquí y tengo otra pieza por aquí esto me va a dar máximo control a la hora de hacer la animación vamos a hacer la animación vamos a ver tenemos una pieza y otra pieza vamos a generar tres tres porque necesito que esta parte de aquí también sea diferente sea en otra pieza vamos a coger y vamos a ponerle en edit para seleccionar o sea lo que hacemos es seleccionamos esta pieza me voy a edit mode o modo edición y vuelvo a seleccionar esta parte de aquí le digo la L por ejemplo y esta de aquí vamos a quitarle aquí un poquito de voy a quitarle aquí un poco también y aquí no se lo había quitado X face y entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este con la L y voy a seleccionar este con la L a ver estos tres voy a seleccionar los tres con la L selecciono aquí y la L y con la P que voy a hacer que tenga tres piezas tenga esta para afuera que es una pieza esta sería otra y esta sería otra así puedo hacer la animación como había dicho que si queríamos hacer ahora las tres dimensiones utilizar con el eje Z utilizarlo para que se vea de otra manera si es verdad que si utilizas ese eje Z se va a ver mucho mejor imagínate que con la G y la X le vamos a dar hacia arriba y a lo mejor con este selecciono la pieza esta esta por ejemplo le digo G Z y lo posiciono selecciono esta otra selecciono esta otra y le digo G Z y lo pongo aquí claro ahora si es verdad que tiene otra pinta podemos incluso amajarlo un poco con la G y la Z para que se mueva en el eje Z así y fíjense ahora la capacidad que tengo yo ahora yo quiero que esto haga la rotación si se dan cuenta aquí se presentan unas pequeñas por decirlo puntos no no es del todo redondo si quieres que esto sea perfecto te puedes ir aquí a esta llave que está aquí que son donde están los modificadores lo seleccionas y das donde pone su división aquí le pone 2 y ves que desaparece con esto lo que estamos haciendo es definiendo la pieza ya sé que muchos lo conocen es definir la pieza para hacerla más que se quede más recta de decirlo aquí se queda más perfecta se llama definición en esta parte no lo voy a hacer porque no es necesario vamos a coger y vamos a seleccionar este de aquí y el cursor 3D está en el centro ya esto me va a permitir hacer una rotación es decir si yo cojo y le digo rota con la R y la X me va a permitir hacer una rotación vale pues lo que voy a hacer es que vamos a hacer un vídeo sin fin es decir sin fin es un vídeo que tú puedas duplicar tantas veces como quieras y empiece empieza donde termine y lo que va a hacer es que si lo copias uno al lado de otro pegado va a parecer que el vídeo no termina nunca vale entonces vamos a hacer ese tipo de vídeos para eso vamos a hacerlo de esta manera voy a coger la I la I es para hacer un keyframes es como una llave o una marca donde le vamos a decir a Blender donde vamos a estar y que es lo que vamos a rotar o cuanto vamos a rotar no entonces entonces en este vídeo entonces en este vídeo podemos ver que aquí pone 250 frames vale entonces vamos a hacerlo con 250 frames y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir la I vamos a decir la I en el 1 y vamos a decirle como es una rotación vamos a poner rotación vean que me pone un punto amarillo es una clave se me ocurre poner el cursor en el 150 para la animación voy a poner para que esto se me coloque en el 150 o lo pongo aquí directamente o con esto aquí puedes poner un valor y el valor por ejemplo voy a poner 100 y se va a poner en el número 100 si pongo 150 se me queda en el 150 aquí ya me está marcando donde quiero el otro crease frames entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir que me dé una rotación en Z yo lo muevo así por ejemplo vean que le he dado como dos vueltas lo puedes hacer con números es decir puedes hacerlo directamente con números pero no lo quiero hacer lo quiero hacer así le digo la I rotación y ahora fíjate que me va a hacer la rotación que yo quería bien si quiero que esto me vuelva hacia atrás es decir aquí para y no se mueve si yo quiero que esto vuelva otra vez hacia atrás a la inversa para que se me quede justamente como está este keyframes lo único que tengo que hacer es que con el botón derecho selecciono el keyframes le digo control C voy a poner esta ahora en el 250 lógicamente y ahora le digo control V fíjate que me llega y ahora me hace la inversa ¿por qué la inversa? porque lo que hace es que él detecta que está en un punto en este punto me llega a este otro punto y al copiar este keyframes lo que va a hacer es que le está diciendo bien a Blender que me vuelva a otra vez al punto de antes que lo he copiado aquí hacia atrás porque claro me lo va a hacer hacia atrás porque ya ha caminado hacia adelante entonces va a ser una reversa bien si quiero que esto sea mucho más rápido o se produzca más rápido simplemente lo único que tengo que hacer es bajar la animación es decir imagínate que en 250 la pongo en 100 y yo puedo coger con la B selecciono esto y lo llevo hacia acá espera un segundo porque estaba seleccionando todo voy aquí y me pongo el keyframes aquí por ejemplo en el 100 y este lo pongo aquí a lo mejor con la G selecciones y con la G ven que van mucho más rápido para duplicar un keyframes es seleccionar el keyframes con el botón derecho control C control V y ya lo tienes o si quieres moverlo con la letra G puedes mover el keyframes a donde quieras muy sencillo bien aquí tenemos ya la animación bien si yo quiero ahora dotarlo de luz de iluminación aquí tenemos vamos a hacerlo utilizar el render o el motor de render de Eevee en este caso para poder utilizar el motor de Eevee nos vamos aquí a esta parte de aquí y ya está se está visualizando pero tengo un fondo gris ese fondo gris lo vamos a trabajar en blender se llama mundo y lo encontramos aquí en esta parte de aquí que es el mundo y si selecciono en esta opción del color y lo dejamos a negro tengo el fondo negro vale pues lo que voy a hacer ahora selecciono por ejemplo esta parte de aquí con el botón derecho me voy a esta opción de aquí abajo y con nuevo le doy un tono de color y en la parte donde pone principal le vamos a decir emisión y le subimos para que vea ya lo tenemos en emisión pero no me está dando ese tono de emisión que yo tenía antes para que me dé ese tono de emisión que yo tenía vamos a ponerlo de un color el color que nosotros queramos por ejemplo vamos a ponerlo en color este color y ahora me voy aquí en el apartado de esta pantalla que es donde está el render y le voy a decir blam o bloom no sé cómo se dice en realidad se va y con esto podemos aumentarlo o disminuirlo vamos a intentar ajustarlo de manera que nos guste ese tono voy a cambiar el tono del color en este caso vamos a ponerlo en otro color así exacto color así tenemos la animación de abajo vamos a animar este que no lo habíamos animado vamos a hacer lo mismo vamos a ponerlo aquí en el 1 y ahora vamos a decirle con la i vamos a decir como vamos a hacer una rotación pulso aquí y se me genera un keyframes en el 1 vamos a ponerlo aquí en el centro en el 49 vamos a generar un keyframe otra vez ahí vamos a darle un poquito así para hacia acá por ejemplo le vamos a decir otra vez y para borrotarlo es con la r la i vuelvo a hacerla y de un keyframe de rotación y lo que vamos a hacer ahora es copiar este con el botón derecho selecciono control c posiciono esto aquí control v y tengo una reversa vale lo que quiero es que se haga diferente vale para que no se mueva todo junto vamos a intentar buscarle la vuelta a ver si podemos intentar que el del centro se mueva de otra manera que que por ejemplo vean que se que se mueve de esa manera para que se quede mejor vamos a ponerle a 250 como estaba antes y que la pongo en esta parte este este lo pongo aquí en la G y se mueve mucho más despacio es mejor voy a volver selecciono con la G pongo esta aquí en el borde y este en el centro ok y entonces se mueve un poquito mejor vean como se mueve selecciono el central y donde estaban las texturas puedo copiar esa textura que ya la tengo hecha lo voy a seleccionar aquí y le digo material es importante poner vamos a poner material luz amarilla faltaría ahora esta parte de aquí está generando una sombra porque tenemos una luz aquí que podemos quitarla y así ya nos me genera esa sombra molesta vean que ya la he quitado ahora para generar aquí los números que tiene alrededor me voy a ir a donde pone UV editing aquí en este apartado es donde vamos a controlar la 7 para si presiono 7 se me queda la vista superior vale y aquí lo que voy a hacer es que voy a generar esta proyección que se me genera aquí para poder poner una imagen ahora les explico con la U le voy a decir voy a buscar aquí un apartado que pone proyectar en la vista proyectar desde la vista y se me proyecta desde la vista y yo me voy a enterar una foto voy a abrirla aquí es esta misma foto se la puedes buscar en internet y lo que hago es que esta pieza le digo la S y la posiciono justo donde me interesa ven que me está cogiendo los números entonces ahora para que se me vea aquí para verlo me tengo que ir a setting vamos a generar una nueva textura aquí en la parte del apartado de texturas genero una nueva y aquí abajo se me abren unos nodos pero no te preocupes no tengas miedo a los nodos no pasa nada esto es muy sencillo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con mayúsculas A me voy a ir donde pone textura y voy a buscar un nodo que se llama imagen imagen textura míralo aquí este nodo lo que va a permitir es que pueda poner una imagen dentro de este nodo y se me proyecte la textura o se me proyecte en el objeto voy a buscarla open otra vez tengo que volver a abrir la apertura de la foto tiene que ser así voy a buscarla vean que ya se me proyecta me pone aquí para verlo como estaba viendo antes me voy a esta parte de aquí el primero que es el render me voy al número 7 para que se me vea desde arriba no veo nada lo bueno de las texturas procedurales es que puedo trabajar con ellas para poder identificar aquellas opciones que no veo aquí en este caso vamos a hacerlo de esta manera si no se ve vamos a tener que ponerle un nodo de emisión pero bueno eso es muy fácil con mayúsculas A voy a buscar un nodo que se llama converter que se llama color ramp que es una rampa de color lo pongo encima y se me conecta tener en cuenta que está en base color vale conectado y voy buscando esa opción si no lo veo desde aquí me voy a esta parte de aquí y puedo verlo un poco mejor vean que se visualiza un poco mejor me acerco lo que me interesa es jugar con esto de manera que pueda verlo bien fíjate que ya ahora al intercambiar esto no se me ve el fondo ahora vean que se me ve negro el fondo y los números en negro y antes era al revés me interesa que esté así esto lo que hacemos es invertir el color invertir los negros ahora serán blancos y los blancos serán negros para poder visualizarlo pero que ocurre que no lo veo no tiene esa visualización entonces podemos hacer otra cosa podemos seleccionar aquí mayúsculas A y poner aquí like una luz de punto por ejemplo a esta luz de punto le vamos a dar mucha potencia y en radio vamos a darle más radio para poder ver esa luz y le podemos poner a lo mejor aquí vamos a ponerle 2000 incluso hasta más hasta verlo y vean que ya se me ve para que me proyecte claro la luz que he fabricado es de color blanca si quiero que me proyecte la sombra un poco de este y juega el mismo juego que hemos hecho con esto lo que hacemos es vamos a poner la amarilla para que tire ese color amarillo también podemos hacer que esta misma textura tenga emisión que es lo que tenemos aquí es la iluminación para ello lo que vamos a hacer es que simplemente lo que vamos a cambiar es el nodo este nodo lo vamos a quitar y le vamos a decir mayúsculas A y vamos a buscar en save shader un nodo que se llama emisión vamos aquí vean que pone emisión vale lo coloco aquí que ocurre que yo ahora voy a conectar de color a color y a la salida surface es la salida vale y ahora este nodo tiene emisión si yo lo subo tiene emisión vean que tiene esa emisión si yo quiero cambiar el color de la emisión lo tengo que cambiar aquí en el blanco vean este blanco selecciono y cambio el color y tengo ya una animación y ese movimiento vean que lo bueno es que lo tengo en varias en varios en varias alturas vale que podría ser una animación así directamente o incluso podemos hacer que esto G y la Z se vea un poco más hacia arriba para que me dé esta pinta de de 3D bien pues ya tenemos esta parte generada cual es la siguiente parte que íbamos a hacer pues íbamos a hacer los tiradores se acuerdan los tiradores aquellos que se movían para eso vamos a hacerlo fácilmente aprieto la barra espaciadora me voy aquí a layout que es más grande es más fácil de trabajar y me voy con número 7 de la parte superior voy a seleccionar aquí vámonos a esta parte mejor que es el sólido que es para verlo sin textura con mayúsculas A me voy aquí a un Q o mayúsculas A y genero un plano para que este plano se me quede perfecto lo único que tengo que hacer es que me voy aquí a modo de edición y en donde pone aquí esto es aristas puedo moverlo por aristas aristas vértices y caras yo tengo un curso de modelado con Blender que es para principiantes por si te resulta un poco difícil difícil esto y en la descripción de este vídeo podrás ver esa plataforma de cursos para poder hacerlo y poder entender mucho mejor todo esto por si quieres hacer el curso bueno pues me voy aquí a las aristas y en las aristas empiezo a tocar bien voy a aristas selecciono esa arista que quiero mover puedo mover con el botón derecho la arista que yo quiera voy a posicionar en esta me voy aquí a esta cruceta que en esta cruceta si no te aparece este guismo es porque tienes que seleccionar esta cruceta y tirando desde el tirador de rojo por ejemplo que es el eje X voy a dejarlos a la altura que yo quiera al igual que la parte de arriba con el botón derecho y con el botón con el verde ahora la flecha verde lo dejo aquí si yo quiero duplicar esto tantas veces como yo quiera hay un modificador que lo puedes encontrar aquí que se llama el array si yo lo voy sumando tantas veces como quiera pero que ocurre se me queda recto eso es porque tengo que separarlo aquí te pone el factor X y tú lo puedes separar como tú quieras vamos a poner un factor alto un poquito más separado entre sí ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicarlo para aplicar este modificador tiene que ser en modo de objeto y me voy a aplicar una vez que lo tengo aplicado me voy a texturas porque ahora vamos a generar esa textura que se mueve para generar esa textura que se mueve me voy aquí a la parte de las texturas me digo nuevo y ya se genera una nueva textura vamos a poner aquí barras si quisiera vamos a hacerle con la S y la X y la estiramos un poquito más si quieres estirarla vamos a darle con esta textura que tenemos aquí con barras nos vamos a ir a shading porque nos va a permitir ver los nodos que es lo interesante con mayúsculas y la rueda de rato pulsada podemos hacer un paneo para poder ver solo la pieza que me interesa hay otro atajo para aislarlo pero bueno así está bien ahora voy a generar un nodo que me permita mover la textura con mi antojo para eso con mayúsculas A me voy a input y me voy a textura coordinate esto lo que va a hacer es que me va a proyectar la textura como yo quiera donde pone objeto lo selecciono con base color y vean que cuando pone objeto aquí abajo también pone objeto eso quiere decir que puedo seleccionar un objeto externo que haga referencia a la textura a las coordenadas de esa textura al movimiento a la localización de esa textura me voy aquí vamos otra vez a sólido con mayúsculas A necesito un tirador algo que yo pueda mover para que se mueva la textura todo lo que voy creando se va generando aquí en el view layer que se llama y que está ordenado aquí está todas las texturas y todo lo que vayamos creando se puede clasificar se puede poner en carpetas con colecciones y demás bien pero lo vamos a hacer así vamos a poner aquí tirador para saber que es el tirador y ya está y lo que vamos a hacer ahora es que pulsamos con el botón derecho y seleccionamos este objeto y se me vuelve a ver la textura que estaba haciendo y ahora me permite con el pincel o el cuenta gotas me permite seleccionar este objeto al seleccionar este objeto vamos a ir aquí para ver lo que estamos haciendo si no no se ve la textura vean que ya tiene un color si yo me muevo esto muevo hacia la derecha y hacia la izquierda ya esto te me está dando un color ya con esto tenemos ¿por qué? porque genera en realidad las coordenadas voy a aplicar esto un poco yo a este plano le añado una textura y hacia la textura le digo le genera un lado de texture coordinate en objeto vean como se me proyecta con cuatro colores entonces donde estamos ahora mismo es en esta parte de aquí que al mover esto se me mueven estos colores si yo esto lo subo hacia arriba hacia abajo se me van a colocar en estos colores fíjense que yo ahora bajo vean que ahora son los otros dos colores ¿vale? para que lo tengan en cuenta bueno pues puede ser que te interese a ti así voy a quitar este nodo y voy a ponerle control A y voy a ponerle un nodo de emisión en shader emisión para que me emita luz aunque ya me estaba emitiendo luz pero bueno así lo dejamos mejor era un objeto y el tirador que estaba aquí ahora me genera estos colores vean que me genera estos colores porque le he dado emisión y la emisión lo que hace es que cuanto más emisión tenga aclara esos colores ¿no? en este caso seguramente que la emisión tiene bastante potencia entonces el rojo lo convierte en este color y el azul en este ¿no? si quieres personalizar los colores te vas a con mayúsculas A te vas a converter color ramp o rampa de color la pones antes y aquí trabajas el color por ejemplo el negro puede ser imagínate que el verde lo quieres en verde y en vamos a ponerlo en rojo para que veas la diferencia verde y rojo entonces ya ahora lo que estás haciendo es que verde y rojo con la G trabajamos el verde y el rojo para que tú puedas hacer esto de manera manual para que haga la animación imagínate me voy ahora a layout como es aquí y necesito que tenga más potencia vamos a darle un poquito más de potencia en setting y aquí le damos potencia para que se vea de esta manera y lo que voy a hacer es que voy a la layout otra vez y quiero hacerle una animación quiero que esto se me mueva pues hacia arriba hacia abajo lo mismo lo que podemos hacer es que generamos cuatro puntos por ejemplo vamos a ver el tirador y generamos cuatro puntos aquí sería de un color voy a decirle con la I le voy a decir en este caso localización porque esto es una localización cuando se mueva de un lado a otro es localización por ejemplo en el 60 la voy a dar con la G lo muevo hacia acá voy a rotarse un poco si rotamos se queda recto con la G a lo mejor lo llevamos hasta aquí le digo la I vuelvo a decir localización aquí le digo otra vez con la G le vuelvo a ir hacia allá y le digo ir localización lo vamos bajando y localización y ahora este último para que se vuelva a trabajar al principio control C control V y esto va a cambiar de color fíjense lo que va a hacer bien ahora lo que vamos a hacer interesante es que imagínate que esto quiero que se mueva un poquito más distorsionado que se mueva mucho más rápido y que no sea tan preciso para eso hay una opción en Blender que es muy muy importante e interesante que te vas aquí donde pone animación y en este apartado de aquí vamos a cambiar la gráfica vamos a poner gráfica gráfica editor editor gráfico que está aquí donde vamos a ver todas las animaciones vamos a seleccionar este de aquí en este caso el que está haciendo la animación es el el objeto este el enti o el tirador que hemos puesto y vean que aquí está la animación vean como se mueve esas animaciones a razón de estas gráficas pero bueno aquí no vamos a tocar nada en principio lo que vamos a hacer es que nos vamos a esta parte de aquí y estoy buscando una opción que pone esto siempre por defecto está desactivado está oculto para desocultarlo en esta flecha los ocultamos y aquí donde ponen modificador vamos a donde ponen uno noise por ejemplo y vean que ya me está generando estos noise estos picos vamos a hacerlos un poco más grandes y vean como vamos a verlo aquí 0 7 para ver cómo funciona vean que ya me está haciendo ese poco es más loco pues vamos a ir bajándole para que no sea tan vean que así sí queda perfecto como más menos preciso una vez que te gusta todo nos vamos a layout por ejemplo y es hora de poner las cámaras me voy a borrar esta cámara vamos a hacer una nueva selecciono aquí por ejemplo en el centro digo mayúsculas A para seleccionar el centro con el botón derecho para que se ponga el cursor el cursor se pone donde yo quiera con el botón derecho lo pulso aquí y le digo mayúsculas A le digo cámara con la G y la Z hacia arriba lo coloco donde me interesa con la G y la Z para moverme solo en el eje Z 0 y ahora con la G 0 es para posicionar la cámara con la G me pongo aquí imagínate que no se me queda perfectamente aquí donde pone cámara podemos tocar un poco el foco un poco nada más o estirarlo o ponerlo hacia arriba si lo pones hacia arriba no abuses mucho de esto porque si abusa se ve raro en lo que es el objeto o la forma de verlo ¿no? entonces ya tenemos la visualización tenemos la visualización de la cámara lo siguiente que tenemos que hacer es pues pasarlo a vídeo para pasarlo a vídeo antes de nada nos vamos aquí a esta pestaña que está aquí y en donde pone esta carpeta que pone temp cambiamos la carpeta donde queremos guardar el objeto este o esta animación yo que tú haría o generaría una carpeta nueva donde metieras toda esta animación separada y después lo que voy a hacer es que aquí abajo te va a permitir varios formatos puede ser en PNG en formato de transparencia que puedes hacerlo transparente o puedes hacerlo con fondo negro en este caso ya por defecto te lo da con formato transparente pero se te va a ver con formato negro porque para que tú puedas hacerlo en transparente si quisieras hacerlo transparente te vas aquí y le pones aquí en fields pones transparente se vería transparente vale es decir que solo se vería la animación de estos objetos que están aquí y sin fondo que lo quieres con fondo negro quitas lo de transparente y te lo va a guardar en fondo negro una vez que estamos aquí y le hemos dicho que queremos guardarlo en punto determinado y lo queremos en foto en formato foto es una foto por foto vale o puedes hacer en formato video yo recomendaría que lo hicieras en formato foto y después en un editor de video lo casaras todo pero si lo quieres directamente en video te vas aquí y le pones estos tres son los videos vale para los tres formatos de video que tienes con Blender una vez que has elegido lo que quieres y donde lo quieres te vas a donde pone render y le das a render animación y la animación se te va a producir con 250 frames a 24 frames por segundo que está aquí a 1920x1080 de resolución y se queda perfecta aquí tendrías tu animación puedes hacer cualquier animación que quieras espero que te haya servido este tutorial que te haya funcionado sepas trabajar con Blender o no creo que este video es muy sencillo para todos aquellos que quieran un poco emprender y ver un poquito más sobre este mundo 3D y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! Gracias.